¿Cómo se siente con este logro de entrar en la escritura? De mí, mire, muy, muy bien. ¿Está contento? Oh, ni se imagina usted. ¿Cuántos años en la Ribera? Ocho años. Este momento es muy especial. Si hay momentos especiales, esta sin duda es una de ellas, porque es algo muy, muy esperado y bueno, debemos reconocer que es un gran beneficio lo que la provincia ha cedido a toda la gente, como en el caso nuestro, yo vine de Misiones, y bueno, como tanta gente con trabajo, pensando en trabajo, y tanta cosa que se nos ha facilitado aquí en esta provincia, una de ellas la vivienda, así que estamos realmente agradecidos. Yo soy del barrio 828, hace 21, 22 años que me dieron la casa, luché mucho por la escritura, gracias a Dios que se ha dado, y bueno, la verdad que se abrieron las puertas para otro futuro. Con la escritura en la mano ya es otra cosa. El gobernador es una bellísima persona, que está haciendo muchísimo por todo San Luis. Dios lo bendiga grandemente a él en sabiduría y entendimiento, para que pueda salir y llevar adelante a nuestra provincia. Ojalá que tengamos en el país un presidente puntano. Y yo veo que percibo que entregar la escritura es casi como entregar la casa, ¿no? No tiene tanto significado entregar la casa, pero al cabo de 20 años, de 15 años, de 25 años, poder recibir la escritura de la casa es como recibir la casa de vuelta, digamos. Así que lo felicito por haberse interesado en el programa Mi Casa de Mi Escritura, haber hecho todos los papelitos que había que hacer, todos los trámites que había que hacer. Tratamos de facilitarle todo lo que podemos para que sea ágil, rápido y barato. Y bueno, hoy 51 familias más de la ciudad de Villa Mercedes acceden a la escritura. Así que, felicitaciones a todos. Gracias.